Una carpintería se incendió en la vereda de La Gizal. La conflagración fue atendida por el cuerpo de bomberos de Itagüí. No se reportaron personas heridas. En una carpintería ubicada en la vereda de Ajizal, en Itagüí, las llamas alertaron a las personas para que llamaran al cuerpo de bomberos del municipio. De acuerdo con las primeras informaciones, esta conflagración consumió la madera que, además, sirvió como combustible para alimentar el incendio. El cuerpo de bomberos de Itagüí controló el incidente. No se reportaron personas heridas y las pérdidas fueron materiales. Las autoridades investigan las causas del incendio. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias!